¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Cuando empecé a hacer estas mezclas que eran como reggae con soul y estaba cabroncísimo. Y al maestrazo, por supuesto que a mí me marcó para siempre Laurel Atkin y Toño Quirazco, ¿no? Sin duda. Los dos maestrazos. Pero a mí sí me marcó así, Machín. O sea, yo siento que para mí no sería yo si no hay Laurel Atkin escuchando o una rola de Toño Quirazco. Así te lo digo yo, yo, yo. Y fíjate, fíjate curioso también que sea Laurel, porque Laurel es cubano y si nos buscamos tiene un chingo, sí tiene un chingo de influencias cubanas en su música. Incluso en su forma de, en el acento incluso hay varias, varias, varias rolas donde yo digo, hey, suenas a cubano, cabrón. Pues de repente el boogie fue el primero que realmente dijo, esto no es así, es blue. No es blues, es boogie boogie. Que era la nota azul en el boogie boogie como rock and roll, ¿no? El punto. Que aquí, pues obviamente aquí, aquí. Hasta que yo de repente oigo inspector, cabrón. No mames. No, pues yo me quedo así de, así de, ese sí es una banda que se esca, ¿no? Así yo así de bien emoción, si toques acá. Eso sí, eso es acá. Acá sí, 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 así de, y aquí, ¿no? De aquí, de aquí, de aquí. Y yo así bien emocionado, pues me compré el, obvio, el blanco y negro. El blanco y negro. Oiga, cuando traía la chava cantando la de, deja ya de mentir. Sí.